Bueno, ¿qué tal? Gustavo, muy buenas tardes. Fernando Miguelati para la Central Deportiva. Qué difícil se hace analizar un partido como este, con tantas llegadas, siendo, si se quiere, ampliamente superior. ¿Qué análisis puede hacer de esta igualdad? Gracias. Buenas tardes. Yo creo que el equipo hizo todo para ganar. Hizo todo. En análisis hay uno solo. El equipo fue superior. Creó 20 situaciones de gol. No sé cuántos tiros de esquina. Los futbolistas han hecho un esfuerzo tremendo. Han jugado el partido como había que jugarlo. Y no tengo ninguna duda que este es el camino. Esta es la línea a seguir. Yo creo que nuestro público, hoy con tantos chicos, tantos chicos jóvenes, con tantos chicos de la cantera de Unión, se tienen que sentir identificados, ¿no?, con lo que transmitieron estos chicos, ¿no?, lo que transmitió el equipo. Hoy no se dio la victoria. Se hizo todo por lograr esta victoria de local, pero no tienen nada que reprocharse, ¿no? No hay nada que reprochar. Gustavo, buenas tardes. Primero, preguntarte por el Kuki Márquez, si salió por alguna molestia que venía amanezando en la semana. Y segundo, el otro día, frente a Sarmiento decía, más allá del resultado, hay que crecer defensivamente. ¿Hoy crees que esa faceta sigue siendo la que está costando o va a costar seguir mejorándola? Kuki, veníamos de dos partidos muy rápidos, muy poca recuperación. Veníamos con el viaje también. Hizo un gran esfuerzo contra Sarmiento. Hizo un gran primer tiempo. Y bueno, decidí meter a García, a Juan, con piernas frescas. El partido también estaba, lo estábamos dominando. Y Juan también es un jugador que ocupa muy bien los espacios. Yo creo que venga Racing y te cree cinco situaciones de gol, es porque el equipo ha funcionado muy bien, ¿no? Ha funcionado muy bien. Después, sabemos que estamos frente a un equipo que tiene futbolistas de gran calidad, que no te podés descuidar en ningún momento, no podés perder la concentración nunca, porque en dos pases, en tres pases, en una acción individual, en un centro, como pasó hoy, pueden hacer la diferencia, pero llevar al partido a donde lo llevamos, a donde lo queríamos llevar, me parece que eso se ha hecho hoy muy bien, ¿no? Gustavo, buenas tardes. Matías Lervis, te quería hacer dos consultas. Primero, si el gran esfuerzo desde lo físico del primer tiempo con la temperatura que hizo hoy, quizás por ahí el equipo le costó los últimos 15, los pagó los últimos 15 o 20, y después si el gol psicológicamente también lo golpeó. Gracias. Dominar 90 minutos es muy complicado, ¿no? Más contra un equipo como Racing. Estamos hablando de grandes futbolistas. Es normal, es normal. En algún momento nos podía tocar sufrir, nos tocó sufrir un poquito en los últimos momentos, es verdad que el partido se abrió un poquito, pero normal dentro de lo que es un partido de este nivel, ¿no? De esta intensidad, de los momentos del partido que en algún momento nos puede tocar sufrir, yo lo veo dentro de la normalidad de un partido como estos. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Julián Bucolini para Radio Sol 91.5. Bueno, se comienza a ver un poquito, por lo menos hoy, la forma o la idea de juego que es la presión constante. ¿Es esa la idea que tenés para esta unión con los chicos jóvenes? ¿Te pueden dar esto que vos buscás, que tenés como por ahí visión de esta forma de jugar? Y te quería preguntar también porque lo venimos viendo en estos partidos, por lo menos lo veo, que no se realizan todos los cambios. ¿Sos un técnico que ve el minuto a minuto, que no hace cambio por hacer cambio? Perdón la primera pregunta que me dijiste. La forma de jugar que me dio hoy, la presión. Es la idea, es la idea. Lo que se está viendo es la idea. Tenemos mucha dinámica. La idea es ir creciendo, es ir creciendo de a poco. Estamos creciendo en lo que es, como tú dijiste, en la presión. Estamos creciendo en las transiciones. Estamos creciendo en dejar pocos espacios a los rivales, en ir a buscar el partido. Obviamente que tenemos mucho margen de mejora, peruñón, realmente el club, tienen estos chicos una gran proyección, una gran proyección y un gran sentido de pertenencia, un gran sentido de pertenencia que a la postre nos da esa energía, ese ímpetu por jugar por el club que se nota muchísimo. Después, bueno, según como se ve el partido, yo el equipo lo veía bien. No veía necesidad de hacer algún cambio. Así que, de verdad que, como ustedes bien dijeron, con el calor, con el ritmo de partido, alguno lo sintió. Pero bueno, el que se cansó, intentamos poner piernas frescas enseguida. Gustavo Alejandro Benito del E9 de Santa Fe. Hablabas de lo dinámico que fue el equipo, de lo punzante, del desgaste que hizo. ¿Pensás que eso pudo jugarlo en contra en los minutos finales cuando se vio un poco retrasado o tiene que ver con virtud del rival también de ir a buscar el partido? Estamos jugando con un gran equipo, los partidos cambian de momento, bueno, eso cambió un poco al final, normal, dentro de lo que es un partido de fútbol, como dije anteriormente, y contra el equipo que hemos jugado, pero hoy, este, unión demostró que tiene un gran capital, un gran capital con los futbolistas que tienen, y hay que seguirlos potenciando porque realmente son chicos que pueden crecer muchísimo, ¿no? Gustavo, sin lugar a dudas que por lo que fue el trámite del partido, me imagino te vas con la sensación de haber dejado dos puntos en el camino. Pese a eso y en relación a lo que consultaba recién el colega, ¿es uno de los aspectos a corregir, el grado de concentración, de estar atentos a esos mínimos detalles por los cuales se puede definir un partido? vamos a ver, este, todos los partidos son diferentes, se presentan momentos diferentes, pero, pero bueno, yo creo que es el camino, ¿no? Es la línea, es la línea, yo creo que con esta línea vamos a obtener más victorias, o vamos a estar más cerca de la victoria, y es lo que queremos, ¿no? después el fútbol desde el fútbol, hoy creamos un montón de chances de gol, es un partido que también en experiencia se gana muchísimo, muchísimo, con un partido con tanta tensión, con tanta dinámica, partidos importantes contra, en principio, en principio rivales superiores, este, y dominarlo como nos dominamos prácticamente 80 minutos de partido con la situación que creamos y la situación que nos crearon ellos, no tengo ninguna duda que es el camino a seguir. Gustavo Franco Amati para la Radio de Uno, hoy tuvo una gran actuación Sebastián Moyano, el arquero de Unión, en diciembre se le termina el contrato, ¿buscarán la renovación justamente del guardameta rojo y blanco? Ya veremos, ya veremos, te va a falta un poquito para diciembre, este, pero todos esos temas ya los hablaremos con la gerencia deportiva y, y más adelante, este, se tomará la decisión, pero obviamente hoy, como tú decís, Moyano hizo un partidazo viene haciendo, viene en una muy buena línea, es un gran arquero, este, así que estamos muy contentos. Hola Gustavo, buenas tardes, Meral de Rosas para Cadena O 87.9, bueno, preguntarle, ¿cuáles son los aspectos a mejorar para el partido que viene que es contra Independiente? Siempre hay aspectos para mejorar, ya le dicharé el partido más en frío, yo lo miraré, este, y, yo creo que también hoy es un partido para, para ver lo que hacemos bien, para ver lo que hacemos bien, este, pensar mucho en nosotros, seguir insistiendo en lo que hacemos bien, y obviamente cuando iniciaremos el partido más en frío, más en calma, este, como todo partido siempre hay, aspectos para mejorar y vamos a estar atentos para intentar cada vez ser un equipo más fuerte. Que pasen bien, gracias. Gracias.